Rubí Ibarra obtuvo una gran fama por la difusión en redes sociales de una grabación en la que apareció con sus padres, para invitar a los internautas a la celebración de sus 15 años en San Luis Potosí. La joven, quien cumplió la mayoría de edad a finales de agosto, aprovechó la fama del vídeo, para incursionar en la industria musical y aumentar el número de seguidores en sus redes sociales. En sus más recientes publicaciones en Instagram, Rubí demuestra que el paso de los años le ha servido, pues luce mucho más guapa, dejando atrás el rostro de niña. Rubí compartió una foto en la que se mostró con una playera blanca y un short negro en lo que parece ser un cuarto de hotel. Aunque la chica bloqueó la opción de comentarios, la imagen logró más de 2.800 me gusta. Precisamente en su cumpleaños 18, Rubí subió una instantánea en la que posa sentada en un sillón, usando una blusa café y unos hands. La postal superó los 4.300 likes y obtuvo buenos comentarios de sus fanáticos. En Instagram la joven supera los 45.000 seguidores, mientras que en YouTube cuenta con más de 17.700 suscriptores. En una entrevista para la agencia F, Rubí recordó que el tener tantos invitados en su fiesta de 15 años la abrumó demasiado. No recuerdo mucho, solo que bailé el vals y la gente estaba muy feliz. Vi a mucha gente y me agobié. Asimismo, dijo que la fama que obtuvo le trajo muchos problemas. Pues fue víctima de bullying después de que participó en festivales y eventos de música, ya que varias personas empezaron una ola de ataques debido a su falta de talento vocal, algo que ya quedó en el pasado para ella. Incluso se supo que le negaron la visa en Estados Unidos. Rubí aseguró que en caso de no sobresalir en la música su segunda opción es estudiar una licenciatura en odontología. Actualmente está cursando la preparatoria.